Te esperas con mi flaco el ruido Robando tiempo sin mirar atrás Vive sin saber que vive Agarrado al clavo ardiendo Y no se suelta ni me atendió Capitrero de cordera Con el alma me voltea Soy la cruz de la morena Capitrero de cordera Acusado es de ser una sanción Y quien espera su oportunidad Que el dolor se vuelva viejo Cuando no se está de acuerdo Con el sistema Vive conmigo Capitrero de cordera Con el alma me voltea Soy la cruz de la morena Capitrero de cordera Capitrero de cordera No, dime que no Dime que no Podrías olvidarme No, dime que no Dime que no Podrías olvidarme No, dime que no Dime que no Podrías olvidarme No, dime que no Podrías olvidarme No, dime que no Podrías olvidarme Con el alma Por el alma me voltear Con el alma me voltea Soy la cruz de la morena Capitrero de cordera No, dime que no Dime que no Dime que no Podrías olvidarme No, dime que no Dime que no Podrías olvidarme No, dime que no, dime que no podrías olvidarme. No, dime que no, dime que no podrías olvidarme. ¡Muchas gracias Raúl Bencote! ¡Eso es tono!